Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos desearles un feliz año y un próspero 2020. Y a continuación les entregamos nuestro video de análisis técnico mensual elaborado para el día 2 de enero del año 2020. Esta es la tabla de comportamiento mensual para algunas de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Al igual que algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su marco mensual para el día 2 de enero del año 2020. Adicionalmente entregamos el porcentaje de cambio al cierre del mes respectivo. Comenzamos este recorrido técnico mensual con el índice Colcap donde la demanda vuelve a retomar el control. El soporte técnico queda demarcado como los 1.600 puntos, lo que antes fue esta zona de resistencia, se ha convertido ahora en un nivel de soporte técnico. En cuanto a su primer nivel de resistencia en este periodo de tiempo, quedaría demarcado en los 1.785 puntos, la parte superior de este nivel que vemos en esta zona que corresponde al año 2014. En este marco de tiempo la tendencia se conserva al cista. Continuamos con la acción de Banco Colombia Ordinaria, soporte técnico que debería demarcado en los 40.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, ante resistencia técnica ahora a nivel de soporte. Y como la acción cierra en máximos históricos, aún no presenta ni de resistencia. Mantiene su desplazamiento al cista, la acción de Banco Colombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, que establece un soporte técnico ubicado en 80.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 90.000 pesos. Mantiene su estructura al cista, el Banco de Bogotá, en este marco de tiempo. La acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.200 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 4.600 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos, que estaría elaborando una vela envolvente del mes inmediatamente anterior, soporte técnico ubicado en 6.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 7.700 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 4.100 pesos, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 3.500 pesos, y una resistencia ubicada en los 5.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su promedio móvil de 20 meses. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en 11.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. En cuanto a su primera zona de resistencia, estaría demarcada en los 13.000 pesos. Mantiene un desplazamiento alcista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Corfí Colombiana, resistencia técnica ubicada en 34.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, tendría fluidez técnica hasta esta resistencia, y un soporte técnico ubicado en los 29.000 pesos, demarcado por estas tres velas yuxtapuestas. Continúa con su estructura alcista la acción de Corfí Colombiana en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, soporte técnico ubicado en 3.000 pesos, y un nivel de resistencia demarcado en los 3.500 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, que elaboró una vela con sombra de techo en este marco de tiempo, resistencia técnica ubicada en 2.230 pesos, y un nivel de soporte demarcado en los 2.150 pesos. Mantiene su desplazamiento alcista el Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo mensual. La acción del Grupo Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 17.000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 18.500 pesos. Continúa en su estructura alcista la acción del Grupo Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo Aval Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 1.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 1.380 pesos. Continúa en su estructura alcista la acción del Grupo Aval en este marco de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria, soporte técnico ubicado en 31.500 pesos, y un nivel de resistencia demarcado en los 36.000 pesos. Continúa en una estructura lateral la acción del Grupo Sur Ordinaria en este marco de tiempo. La acción de ISA, soporte técnico ubicado en 18.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 20.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción del Grupo Sur Ordinaria en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Mineros, que después de dos meses en poder de la oferta, la demanda vuelve a retomar el control. Soporte técnico ubicado en 3.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ubicada en los 3.500 pesos. Estaría formando una estructura tipo PBS. Mantiene su desplazamiento alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 24.000 pesos, su siguiente nivel estaría ubicado en los 22.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 27.000 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Aval, que ya completa cinco meses en poder de la demanda, soporte técnico ubicado en 1.350 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 1.470 pesos, demarcado por los máximos históricos en precio. Permanece en una estructura alcista la acción de Preferencial Aval en este periodo de tiempo. La acción de Preferencial AVH, soporte técnico ubicado en 1.500 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 2.000 pesos. Continúa en su desplazamiento bajista la acción de Preferencial AVH en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Bancolombia, soporte técnico ubicado en 42.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente soporte técnico estaría ubicado en los 40.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 46.380 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Continúa en su desplazamiento alcista la acción de Preferencial Bancolombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Cementos Argos, que después de tres meses en poder de la oferta, la demanda toma nuevamente el control. Establece un soporte técnico ubicado en 5.300 pesos, y una resistencia cercana a los 6.000 pesos. Mantiene su desplazamiento bajista la acción de Preferencial Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencial de Vivienda, soporte técnico ubicado en 40.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y como la acción cierra en máximos históricos, no presenta resistencias en este periodo de tiempo. Permanece en su estructura alcista la acción de Preferencial de Vivienda en este marco de tiempo mensual. La acción de Preferencial Grupo Argos, soporte técnico ubicado en 13.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 14.000 pesos. Continúa en su desplazamiento bajista la acción de Preferencial Grupo Argos en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Promigas, soporte técnico ubicado en 7.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo. Y una resistencia ubicada en los 8.500 pesos. Estaría estructurando una formación tipo PBS. Mantiene un desplazamiento alcista la acción de Promigas en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro recorrido técnico mensual con la acción de Preferencial Grupo Sura, que establece un soporte técnico mensual ubicado en los 27.100 pesos, y una resistencia ubicada en los 29.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Preferencial Grupo Sura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.